De regreso a Jugando Pelotadura, cambiamos de tema y vamos a estar hablando sobre un asunto que es realmente importante, aunque a lo mejor muchas personas no lo ven con esa inmediatez que es necesaria, y es la transformación de la energética en Puerto Rico y las métricas que se han establecido para ello. Por ejemplo, de acuerdo con la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico, para el 2025 un 40% de las residencias deberían estar ya transformadas, pasadas a lo que es la política energética de Puerto Rico, la energía solar. Pero para hablar sobre este tema, estamos listos, no estamos listos, podemos cumplir con esas métricas, se encuentra con nosotros Osvaldo Rodríguez, quien es vicepresidente de Planet Solar. Buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches al panel y buenas noches a todos los televidentes. Y Nick Pastrana, quien es director de Asuntos de Gobierno de Power Solar. Buenas noches, Silmarie, buenas noches al panel y gracias por la invitación. Las métricas de, por ejemplo, que para el 2025, el 40% del país esté ya con energía solar instalada, ¿esto es real? ¿Es posible? La realidad es que al paso que vamos va a ser prácticamente imposible. El gobierno ha atrasado mucho los procesos de generación, especialmente lo que son las fincas solares. Y lo que sí ha avanzado, gracias a la intervención de compañías puertorriqueñas, ha sido la generación de hogares puertorriqueños a través de sistemas de energía solar, pero de manera individualizada. No obstante, las metas son claras y precisas dentro de la ley, pero el que podamos llegar a ellas como una meta real va a ser prácticamente imposible. ¿Concuerda? Concuerdo. Hay que entender que el componente de llevar a Puerto Rico 100% solar, que es la meta, no solamente la meta de esta administración y la meta del gobierno de Puerto Rico, también es del gobierno federal. Aquí está detrás la administración completa, Biden, ¿verdad? Pero depende de ciertos actores. Por lo menos este sector, que es el sector de energía distribuida, que son los que ponen las placas solares en las casas, ha tenido un crecimiento exponencial y es quien ha estado cargando esa transformación. Para que tengas una idea, los números del año pasado, esta industria produjo un billón de dólares. Puerto Rico, la economía completa es 100 billones. Quiere decir que uno de cada 100 dólares que hay en Puerto Rico se produce por esta industria y 10.000 empleos bien pagos. Así que nosotros estamos cargando esa transformación, pero hace falta que también se mueva las fincas solares y el resto de la energía centralizada. Pero hace falta algo más, porque esa ley de política pública es la ley 17 de 2019. Y esa ley requiere que el gobierno reduzca el uso de combustibles fósiles, minimice las emisiones de gases y apoye iniciativas centradas a la mitigación y a la resiliencia. Esos requisitos se están dando, porque hablar de porcientos en el año 25, en el año 2040, en el año 2050, sin cumplir con los requisitos que impone la ley, básicamente es algo muy difícil. La parte de eficiencia energética, definitivamente también el gobierno tiene que mirarla. Y esa parte no se está mirando dentro de la ley, obviamente porque hay un reto gigantesco, que es el que tiene que ver con el porciento, ¿verdad? Y estamos bien atrás en eso, pero falta de dinero no es. Claro, está el billón de dólares que viene del gobierno federal, los 500 millones de CBGDR que van directo a las casas. O sea, ese dinero no será suficiente, pero sí está ayudando a adelantar. Porque precisamente yo creo que hay un poco de confusión y eso nos está afectando a nosotros, los ciudadanos de a pie, porque el gobierno informa que por el momento solo 65 mil hogares podrían beneficiarse de los fondos disponibles. O sea, el mensaje a mí me parecería como si desconfiaran de la administración, si desconfiaran del gobierno. La realidad es que los fondos federales que van a abrir no van a ser suficientes para toda la transformación que necesitamos. Y en cuanto a cumplir con los requisitos de la ley, la realidad es que el gobierno ha estado muy parco o muy retrasado en poder cumplir con todos estos requisitos. Nosotros hemos visto que todavía se está yendo la luz, que todavía no existen unas mejoras sustanciales en lo que es el sistema de energía eléctrica. Y lo estamos sufriendo y la luz va a seguir subiendo, esto no va a parar aquí. ¿Y hay placas solares para tanta gente si la demanda creciera? La demanda va a crecer y debemos aprovechar el momento, son 50 billones para mejorar la infraestructura de Puerto Rico. Nosotros en Planes Sol estamos creando iniciativas donde ahora vamos a construir la primera planta de manufactura de placas solares en Puerto Rico. Eso es una excelente noticia para poder mitigar cosas como las que están sucediendo. Siempre se habla que hay sectores, mayormente la gente que trabaja con combustible o combustible fósil, que tienen oposición precisamente a que se dé toda esta energía renovable porque van a perder de alguna manera su negocio. ¿Entienden que hay algo de eso también en la ecuación en todo esto? Ellos, todas las gasolineras, están instalando paneles solares precisamente porque también necesitan bajar el costo. La realidad es que es una relación simbiótica entre lo que es la energía solar y lo que es la energía de combustible. Porque la energía solar va a poder llegar hasta un cierto por ciento, ya eso está programado dentro del plan de recursos que se va a estar elaborando con todo este dinero. No obstante, el puertorriqueño de a pie necesita tener acceso. Las compañías que están dándole acceso no son estos fondos porque nada más van a impactar el 5% de todos los hogares de Puerto Rico y el resto de las personas. Por eso hay 1.4 billones de hogares en Puerto Rico, 1.4 millones. Un billón de dólares no da para cubrir eso. ¿Cómo se va a cubrir? ¿Con qué cantidad de dinero se tiene que cubrir eso? Sí, ya hay cuantas alternativas de financiamiento que antes no había. También es un poco cambiar la mentalidad, ¿verdad? A diferencia de muchas soluciones en el gobierno, esta solución está en las familias. Y las familias lo pueden acceder. Es cuestión de aprender un poquito más y ver si le funciona. Bueno, pues gracias a ambos por estar con nosotros. Obviamente el tema que continuaremos dialogando porque esto es un tema a futuro. Gracias nuevamente. Buenas noches. Vamos ahora a hacer una pausa y enseguida regresamos con más de Jugando Pelotadura. Luego de presentar la historia de Pedro aquí en Jugando Pelotadura, tiene que ser testigo de lo que le pasó. De regreso a Jugando Pelotadura, anoche presentamos una historia sobre una persona sin hogar y el pueblo respondió. Porque los buenos somos más. Veamos. No me da ánimo de buscar trabajo así, sin bailarme, sin nada. Motivado por la desesperación, la necesidad y el deseo de salir hacia adelante, Don Pedro acudió a nuestras cámaras en busca de ayuda. Y es que desde que llegó a la isla hace dos meses, vivía en una casa abandonada, sin comida, con inseres rotos, sin agua y en condiciones infrahumanas. Duermo con miedo porque están los ratones por todos lados. No tengo estufa, aquí no hay microondas. Bueno, tras revelar su desgarradora historia, fueron miles las personas con el deseo de ayudar. Hoy organizaciones como Solo por Hoy y La Fondita de Jesús le dieron esperanza. Hoy fui, me bañé, desayuné, pero me están ayudando, me llenaron los papeles, me dieron ropa. Ya Dios me puso a estas personas en camino, a ustedes, obvio, que se los agradezco en el alma. Su voz fue escuchada por un buen samaritano como Carlos, quien al conocer su historia, no dudó en ofrecerle ayuda, abriéndole las puertas de su propio hogar. Cada cuando nosotros debíamos, aunque sea, dar una ayudita cuando pudimos. Se veía una persona que necesitaba ayuda. ¿Por qué no ayudar a alguien que necesita ayuda? Hoy por ti, mañana por mí. Hoy Don Pedro está feliz y agradecido, mirando con optimismo el camino que se avecina. Y sé que voy a echar para antes. Eso es solamente el principio. Porque los buenos somos más. Una hermosa historia y pudimos observar cómo le cambió la voz, la actitud ya. Es que se está levantando, ¿verdad, Victoria? Es que es como maravilloso, 24 horas hasta esa voz cambió. Y es importante porque aquí tú puedes ver, como decimos, los buenos somos más. Y hay mucha generosidad en el país. Y eso iba a comentar que muchas veces nos toca, porque es que nos toca dar las malas noticias. Las noticias de cuán difíciles están las cosas en el país. Sin embargo, igualmente tenemos que decir, después de ver situaciones como las de Don Pedro, ¿verdad? Que Puerto Rico es enorme. Y Carlos Rico es bueno. Hizo su parte. Sí, hicimos también las gestiones y tengo que agradecer al Sistema Coordinado del Alcance Comunitario, incluyendo la Fondita de Jesús y otras organizaciones que se movilizaron precisamente a dar la ayuda. Le habían ofrecido vivienda pública, pero apareció obviamente este caballero que le ofreció el hogar. Así que en ese sentido nos alegramos y obviamente seguir ayudando a nuestros hermanos. Eso es lo que hay de desprendimiento. Eso es lo que hay de generosidad. Como decía Víctor. Y algo también importante que no sabía hasta hace escasos minutos es que Pedro, desde Florida, veía este programa. Ah, es fanático. Familiar en él. Siguen a jugando pelotas duras. Así que llamaron, eso mismo. Llamaron hace poco para darnos las gracias y nosotros le devolvemos un abrazo. Seguro que sí, bendiciones. Dicen que la gratitud es la memoria del corazón. No, debería que... Dicen que es el mejor alimento para el alma. Bueno, y a los padres tenemos que desearles un feliz día de los padres. Que hay un padre, uno perruno y uno aquí de varios hijos. Que es la mejor experiencia que alguien puede tener, ¿sabes? Es una experiencia extraordinaria. Yo estoy tan encantado de haber sido padre hace casi 26 años y después casi 22 años, agradecido a Dios. Y felicidades a mi esposo y a Ferdinand, ese padre. A todos, a todos, a todos, a todas las personas, a todos los ciudadanos que nos están viendo, a todos los padres en Puerto Rico, muchas bendiciones. Y que la pasen bien en familia. Que la pasen muy bien. Y a Ferdinand, un abrazo bien grande, un feliz día de los padres. Mucha de tus hijos y toda tu familia. Disfrútalo en compañía de ellos con todo nuestro amor. Y ahora que tú dices, Ferdinand, me sigo encontrando gente. Hoy estuve en Arecibo, todo el tiempo. Está Puerto Rico orando por Ferdinand. Y yo estoy seguro que ese va a ser un gran testimonio para todo el mundo. Porque todo va bien en nombre del Señor. A mí sí, no. Vamos a estar pegados ahí de esas bendiciones que nos mandaban a Ferdinand. Mira, que nos salpican a nosotros. Bueno, feliz día de semana a todos. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Ahora los dejamos con la bóveda de Tele 11. Buenas noches. 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 Buenas noches.